Buenas noches, estoy bastante muy aquí, soy Josué Ramos, director y guionista de la película Abajo la Rosa. Para mí es todo un honor haber recibido este premio a Mejor Guión por la película. La verdad que estaría encantado de haber podido estar ahí esta noche para recibirlo en persona, pero vivo en Madrid, estoy un poquito lejos, así que no va a ser posible, pero igualmente muchísimas gracias.